Estoy cansado de jugar y que nadie me dé batalla ¡Carol me envió un video! ¿Viste que una niña te retó a P.E.P.? ¿Una niña? Sí, juega en PC y dice que te gana Envíame ese video Zuko, vi que le ganaste a Angie, pero todavía no me has ganado a mí Oye, ¿qué te parece si mejor vamos por tu helado? ¿Piensas que esta niña no puede derrotarte? Después de eso me puse a ver cómo juega Zuko de papel No me digas así, y tú te lo buscaste, ¿un frío o qué? Si pierdes, te pintas el cabello como una piña Y si yo gano, te escribirá Zuko mi patrón ¡Zuko! Esta niña no me va a ganar Eso soy yo ¡Zuko, pon pared! ¡No, no, esto ya es suficiente! Chicos, por favor, dejen likes y confían en mí Si lo hacen, podré ganarle Sí, gracias por confiar en mí, vamos a ganar Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del Zuko de Piña Y como vieron en el título, el día de hoy me voy a dar un PVP con una niña ¡Llamen a la policía! Ok, mi gatita estaba por aquí y ella quiso hacer la intro Así que like por eso, deja tu like, deja tu like Ok chicos, este momento es serio Esta niña me acaba de retar en un video Vi cómo pegaba, me sorprendió Pero yo pego más Así que el día de hoy me voy a dar un PVP Es verificada, es influencer Enfóquenla ahí Es influencer, ojito que yo no sabía eso No lo sabía, no lo sabía Me sorprende mucho, es de PC Así que vamos a ver qué tal pega Pero créanme, chicos Yo no me voy a dejar, ¿ok? No habrá piedad solo porque eres mujer Supondré que eres hombre Yo no me voy a dejar, así que por favor ya se la saben Like para que me salgan los tiros Si no me dejas tu like y no te suscribes No me van a salir los tiros Así que chicos, es muy importante eso De lo contrario, no me van a salir ¡Vamos allá! ¡Vamos mis amores, dale! Ok chicos, empieza la sala Y yo tengo mi cara de sueño Porque me acabo de levantar Pero eso no significa que no me voy a poner insano en esta sala Ok chicos, si hay algo que no puedo perdonar Es que esta niña me dijo suco de papel O sea, ¿se atrevió a decirme suco de papel? A mí no me gusta que me digan eso Porque siento que me están desafiando Así que vamos a demostrarle que no somos de papel, ¿ok? Le mostraré quien manda Perdón eso, uy ¿No usa personaje de mujer? ¿Le gusta usar de hombre? Uy, ya me dio más miedo, ¿eh? Ya me dio más miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde estás? Uy, no, 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 me quedé quieto No, no, me quedé quieto, me quedé quieto Espérate, es que no lo veo, está blanco Ok A ver, vente Uy, 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 uy Está poniendo intenso Está poniendo intenso Uy, bueno, 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 bueno Suco, 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 concéntrate Suco, concéntrate Suco, concéntrate Concéntrate, concéntrate Concéntrate No, mames Me acaba de reventar la cabeza Me echo una cura y le voy al Rush Me echo una cura y le voy al Rush Porque estamos casi de vida iguales Ok Vamos a ver Uy, no Se me activan los emotes ¿Por qué? Mira, mira Te prometo que Uy, no No, chicos Se mueve bien esta chica en la PC Así es cierto Uy, no Se quedó ahí ¿No le di en el coco? Uy, no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Tú vas a morir, Suco Esta ronda Suco ¿Qué pasó? Quítense Yo sí le doy Chicos, no se desesperen Por favor Tranquilos Esto acaba de empezar Es mi primera partida Pero yo creo que muchos todavía No han dejado su like Y es por eso que en esta ronda No me acaba de salir un tiro Solo me salió uno Pero eso no es suficiente Así que necesito que todo mundo Deje su me gusta Por favor Déjenlo No les cuesta nada Es un pulgar arriba Y listo Para que a mí me puedan salir Los tiros de lo contrario No me van a salir Así que chicos Vamos allá Voy a elegir la escopeta En este momento Y van a ver Si dejaste tu like Vas a ver la diferencia Vas a ver Deja tu like Que yo lo vea Uy Ok, ¿me sacó SMG? No, gente Esto es trampa Esto es trampa ¿Qué pedo? ¿Por qué me saca SMG? ¿Y la escopeta? ¿Qué pedo con esta mamada? Uy Toma Sácame escopeta ¿Qué pasó Camila? No, que muy gallito No es humilde Él sí viene con la escopeta Ay, pero es que mi mira no va Ay, no Se lo merecía Sácame escopeta ¿Qué pasa, niña? ¿Por qué me sacas SMG? Yo te tengo respeto Vi que pegabas duro Pero sácame escopeta No falta el respeto Si no soy cualquier cosa Ok, chicos Vamos bien, vamos bien Aunque nos haya sacado SMG Va bien la partida Va bien la partida Ya estoy empezando a calentar Como vieron La mayoría dejaron su like Así que ya me están saliendo los tiros Estoy más tranquilo Y más confiado Así que vamos allá Vente Camila Vente niña Vente niña Vente niña Vente niña Uy, ojito Buena Uy, me está haciendo mucho el pasito De luego No va al rush, eh Esta chica no va al rush No me va a venir a rushear Uy, no, no, no Ojito Cuidado que tengamos miedo No, ok No Uy, yo estaba por acá ¿Qué haces yendo para adelante Si estoy atrás de ti? ¿Qué le pasa a ese estúpido? No, no me confío No, amigos ¿Cómo me quita media vida? ¿Cómo es posible De este suceso? ¡Suko! Oh, ¿qué pasa Pequeña niña que llora? ¿Por qué estás triste? No te confíes, Suco No te confíes Que yo en cualquier momento Puedo remontar las rondas Ah, sí Pues ya lo veremos Ok, chicos Este momento ya se lo saben Tienen que comentar aquí abajo Por 500 diamantes ¿Cuánto creen que va a quedar el marcador? ¿Ok? ¿Cuánto creen que va a quedar el marcador? Que apenas yo suba este video Y tenga una hora de subido Voy a regalar diamantes Pero yo quiero que comenten ¿Cuánto creen que va a quedar el marcador? Si creen que voy a ganar ¿Y cuánto va a quedar? Ya saben 7 a 2 7 a 3 7 a 1 7 a 0 Es imposible Porque ya me sacó una ronda Así que Vamos a concentrarnos Uy, 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 uy Ese tiro fantasma, ¿eh? Ese tiro fantasma ¿Qué pedo? Ok Estoy algo confiado Pero Uy, uy, uy Me pega de lejos Me pega de lejos No se acerca No se acerca mucho Camila, ¿por qué no te acercas? Camila, ¿por qué no te acercas? Acércate, viejo Acércate A ver No No soy tonto Uy Uy, qué rica raspada de coco Que le acabo de pegar a esta nena Vamos a enseñarle, chicos Vamos a enseñarle Ya los niños no tienen respeto Le dicen a uno suco de papel Y no le tienen respeto a uno, carajo Vamos, vamos, vamos ¿Saben qué? La falta de respeto Se tiene que acabar ¡Ahora! Vamos a enseñarle a respetar Uy ¡No! No mames ¡Vamos! Eso soy yo Eso soy yo, amigos Eso es Camila Gaming Ya está Nos vamos recuperando Así es que me gusta Así es que yo me emociono Cuando vamos ahí a la par Cuando vamos ahí a la par Vamos allá ¡Se está poniendo bueno esto! Le voy a sacar esta vez, chicos La M10 también Vamos a ver si pego con la M10 Me gustaría muchísimo Que me salga un todo rojo Pero veamos si eso es posible Ya veremos Ya les he dicho a ustedes Los de PC me sorprenden, sí Pero yo no les voy a tener nunca miedo ¿Ok? Aunque esta sea una niña Aunque esta... ¡Uy! Le voy a pegar uno de 200 Y le voy al Rush Te lo dije, te lo dije ¡Uy! ¡No! ¡Escopeta Apúntele bien ¡M10! ¡No me falles! ¡Buena! ¡Buena, gente! ¡Esa estuvo buenísima! ¡Neta! ¡Qué chico! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Nizano, Nizano, Nizano! ¡Ay! ¡Viene! ¡No! ¡Muy buena, chicos! Nos está saliendo Estamos ganando Y quiero mantenerme así ¿Ok? Quiero mantenerme así No quiero dejarle la mínima Oportunidad De que me sobrepase Me estás haciendo mucho el pasito del bot, Camila Me estás haciendo mucho el pasito del bot ¿Acaso crees que puedes vencerme Con esos trocos tan baratos? No, canten victoria Team Suco No, canten victoria Que yo voy a hacer que Suco Se pinte el cabello Como una piña Como dijo, ¿no? Oílo Vente, ahora sí que nos damos, ¿eh? Así que ahora sí que nos damos Me hiciste enojar Medio segundo después ¡No! ¿Qué decías? Estoy usando algo Está usando archivos ¿Cuánto a que Suco está usando archivos? ¡Esta güera está loca! Camila Gaming se atrevió a retarme Y me dijo que si yo perdía Me tenía que pintar el cabello Como una piñita ¡Vamos! Chicos, yo no me quiero pintar el cabello todavía Sí me lo quiero pintar Pero cuando lleguemos A los 10 millones aquí en YouTube Así que estamos cerca Vamos ya por los 5 millones Y yo te pido que por favor Te suscribas ahora Y compartas este videazo, ¿ok? Compártelo que vamos por esa meta, ¿ok? Pero no me quiero pintar el cabello ahorita Menos porque una niña me lo diga Así que chicos A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué me está pidiendo algo? ¡No! Me faltó la pared ¡Ay, Dios! Yo creo que me quieren engañar, ¿eh? Ahí está la pared ¿Quieres una pared? Toma una pared Pero no me trates de engañar Eso no me gusta ¡No! Ahí sí me pongo furioso Cuando me tratan de engañar Mi ex me engañó Y no me gustó Eso fue triste Me partió el corazón Así como yo te voy a partir La cabeza ahorita ¡Uy! ¡No! Ojo, este tiro Ojo, este tiro que me acaba de hacer ¡No! ¿Qué pedo? Si agachó y me disparó No le quité Nada ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Esa no me la esperaba! Eso fue por acordarme de mi ex Esto me pasó por acordarme de mi ex F, F Comenten F, comenten F No, no F en el chat No tengo que pensar en ella, gente Si pienso en ella Me voy a perder la partida No, no Tengo que pensar en algo más Tengo que pensar en algo más Vamos allá Vamos allá ¡Me estáis jodiendo la vida! ¡Uy! ¿Qué hace? No, no, no Ustedes se dan cuenta Se agacha y me dispara Todo en la cabeza Como hace rato Quiero darle con la M10 Quiero darle con la M10 ¡No! Mira, ¿te das cuenta? No, 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 no No, 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 no Traspasa la pared Ya me mató ¡No! ¡Uy, Yasuko! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué estás huyendo de mí? ¡No! ¡No! A ver, Yasuko Ya deja de correr Bueno, no estoy corriendo Me estoy curando Me estoy poniendo precavido Voy a jugar con estrategia No, a ver No te quedes encerrado Va a pensar que eres cobarde ¡No! ¡No! La bestia me dejó Tengo miedo de ir al rush No sé por qué, gente ¡No! ¡Me fui de jeta! ¡No puede ser posible esto, gente! ¡Cuatro a cuatro! No, esto no lo puedo permitir, gente ¡No! ¡No! ¡Es que no! ¡No! No, no puede ser esto De ahora en adelante Me prometo Que no me va a hacer Ninguna ronda más Y cuando yo me prometo eso Ustedes saben que lo cumplo Yo me encargo de esto Así que por favor Les pido a todos ustedes Que dejen su like Y no me va a sacar Ninguna ronda más ¿Ok? Confíen en mí Ustedes confíen en mí Dejen su like Y confíen en mí ¡Puedes lograrlo! Realístense Que ahora se viene Muchos rojizos Esperemos que no sean para mí Porque eso sería muy malo ¡No vales madres! Uy, buena, buena, buena Suco ¡Buena, Suco! Es que esta chica Pasa más agachada Que jugando O sea, ¿por qué pasa muy agachada? ¿Quién le enseñó eso? Muy mal No, no ¿Quién le enseñó eso? Que venga Y yo le doy unas clasesitas Hay que ir al rush Hay que caminar Hay que correr No estar agachada ¡Vete a jugar al Roblox! ¡Hombre, ya! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡El marcador! ¡No! ¡No! La mira ¡No! ¿Usted está loca? Muy bien, chicos Me faltan dos rondas Me faltan dos rondas Y apenas acabemos con esto A Camila Gaming Le voy a llevar A comer un heladito Que eso es lo que debe estar haciendo Y no retándome a PvP ¿Ok? Vamos, vamos allá Vamos allá ¡No! Uy, no, 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 no Ese movimiento me da miedo ¡No! Mira, ¿te das cuenta? ¿Cómo le hace? Uy, vamos, vamos, vamos Con M10 ¡No! Se agachó, loco Me evitó el tiro Se agachó, me evitó el tiro Me está haciendo mucho El pasito del bot ¡Oh! Toma, Camila Gaming ¡Madre mía! ¿Eso te gustó, amiguito? Toma, Camila Gaming Toma ¡Qué buenísima! Con M10 Yo sabía que me tenía que salir Un todo rojo, gente Ella me utiliza mucho El truquito de quedar separada Y esperar a que yo le dispare primero Para entonces volarme la jeta, gente Pero no le está saliendo Porque el suquito es un pro El suquito es un crack Así que vamos allá Terminemos con esto De una vez por todas ¡Acabemos con esto! ¡No! Gente, mira, mira ¿Te das cuenta? No sé por qué me hace esa jugada ¡Me da miedo! Espera, tranquilo, Zuko Tranquilo ¡Debes resistir, amigo! Tú sabes que ella no va a venir a ti Vamos, vamos Tú sabes que ella no te va a venir a ti Tú sabes que ella no te va a venir a ti Uy No, eso estuvo No, vamos, vamos Vamos, Zuko Con la dos tiros O con la M10 ¡Uy! Me evitó el tiro Me evitó el tiro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Sáquese de aquí! Nos la llevamos, gente Con amarillo Pero durante la partida Le pegamos todo rojo Así que no hay problema Eso no importa No pasa nada Gracias por dejar tu like Y coméntame, por favor ¿Quién es la siguiente persona? ¿El siguiente youtuber? ¿El siguiente creador de contenido? ¿El siguiente tiktoker? ¿Con el cual te gustaría Que yo me enfrente? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu preferido? ¿Con cuál me falta? Comenta ahí abajo Que yo voy a estar leyendo Los comentarios Y dejándole me gusta Si me voy a enfrentar con él Así que muchas gracias, chicos Por ver este video Por suscribirse Vamos por los 5 millones Y chao ¡Nos vemos! Bye, bye Bye, bye